Y sí que me gustaría que viéramos, porque Rajoy está esta mañana apoyando a Samaras, el primer ministro, y vean de qué manera apoya a Pablo Iglesias. Lo ha hecho en inglés. ¿Perdona? Soy Pablo Iglesias de Podemos y mi mensaje para el pueblo griego es bastante claro. Creo que hay dos opciones en las nuevas elecciones en Grecia, dos candidatos. El candidato cuyo nombre es Angela Merkel y está representada por partidos como el PASOK y Nueva Democracia, y el candidato griego, su nombre es Alexis Tsipras. Estoy seguro de que el pueblo griego va a elegir un nuevo presidente griego para el país. Creo que en el sur de Europa necesitamos presidentes para defender y proteger la soberanía nacional. Bueno, pues este es el apoyo expreso absolutamente de Pablo Iglesias a Siriza, el líder de la extrema izquierda radical en Grecia, que quiere generar esas posibilidades de renegociar la deuda, en fin, y que evidentemente desde el resto de Europa se ven como inestabilidad. Y ahora quiero que vean a Pablo Iglesias en una entrevista, en su programa, ese programa que se llama La Vuelta de Tuerca, entrevistando a Iñaki y a Sagaste. Entre estas perlas pueden ver algo como esto, dice que la derecha en España exagera la situación que se está viviendo en Venezuela. Pero ¿no te parece que la derecha española a veces dice barbaridades a la hora de criticar la experiencia de los últimos 15 años, sabiendo que tú eres enormemente crítico? Sí, yo soy crítico con el... Pero bueno, los militares no me gusta nada el poder. Quizás igual sea por tradición familiar que Franco era un militar. Y los militares tienen que estar donde tienen que estar, es decir, haciendo lo que les corresponde. Es verdad que se pueden criticar muchas cosas al chavismo. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, es verdad que se puede criticar. ¿No te parece que está exagerando? Pues quiero que vean la noticia de hoy mismo. Bueno, resulta que han sido imputadas. La justicia venezolana va a procesar a 11 personas, dos de ellas reporteros gráficos, por sacar fotografías de las protestas contra la escasez y las colas para comprar alimentos. Ya les digo, esta es la última noticia que nos llega de Venezuela. Los cargos contra esas personas que su delito es hacer fotografías de lo que está pasando en Venezuela son presuntos delitos, se les acusa de presuntos delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas y resistencia a la autoridad. Las otras nueve personas han sido detenidas por manifestar en Caracas, por manifestarse contra la imposibilidad de acceder a la comida. Y ahí están viendo ustedes la situación dramática que están atravesando, mirad los supermercados. Bueno, a quienes están fotografiando y haciendo esas fotografías, se les ha detenido en Venezuela. Noticia que no han visto ustedes en los medios españoles prácticamente, esto lo hemos sacado de la voz de América. Y Pablo Iglesias ayer mismo dice que lo que se está haciendo es exagerar lo que está ocurriendo en Venezuela. Pablo Iglesias es un chavista, confeso, reivindicado, lo ha escrito en todo tipo de sitios. Es chavista puro su ideología, es eso, el chavismo y el movimiento bolivariano. Lo que pasa que como aquí en España, pues a todos los que le hacen la ola, que no solo son los de extrema izquierda, sino otra muchísima gente, parece que eso no les importa, no les importa que en España pueda obtener un porcentaje altísimo de votos según las encuestas, un partido hermano del movimiento bolivariano americano, pues todo está dicho. Bueno, que Pablo Iglesias es chavista, no solo es chavista, es que se emociona, lo reconoce, él se emociona hasta la lágrima recordando al comandante, eso es evidente, y que ha cobrado él y Monedero y otros compañeros suyos de partido por asesorar al régimen que ha conducido Venezuela a esta situación. A mí me parece muy grave lo de las estanterías y estoy absolutamente segura de que las tinieblas económicas que se abatirían sobre España si algún día llegara a gobernar Podemos serían, si no, iguales, porque España es un país europeo, pero parecidas. Ahora, lo que más me preocupa es la noticia de la detención de esas personas que han sacado fotografías. Aquí lo que está en juego con un partido como Podemos es ni más ni menos que la libertad. La libertad, empezando por la libertad de expresión y acabando por la libertad política. Está en juego la libertad. Esto hay que tenerlo muy claro y el precedente está en Venezuela. En Venezuela están pasando hambre, están pasando necesidad y están pasando miseria. Pero sobre todo el jefe de la oposición está en la cárcel y alguna compañera suya de partido ha sufrido palizas por expresarse libremente en el Parlamento. Y ahora se detiene al que hace ya las fotografías. Las televisiones críticas están cerradas y ahora se detiene a los que sacan fotografías. Pablo Iglesias ayer dice que cuando se cuentan estas cosas se exagera. La derecha, dice, la derecha en la que incluye todo. Quiero que veáis la cara de pasmao que se le queda ayer a Pablo Iglesias también en esa entrevista con Iñaki Anasagasti cuando le dice que en Venezuela en realidad es un régimen democrático porque hay elecciones y porque hay incluso observadores internacionales. ¿Y con qué se encuentra? Con que Iñaki Anasagasti, muy amable porque no quiso explicar más, dice, bueno, observadores internacionales, sí, pero resulta que yo soy observador internacional y no me dejaron ir a esas elecciones porque soy crítico con el régimen. Y eso yo creo que tanto Hugo Chávez como el propio Fiercasto, estos regímenes, que además yo creo que ganarían en las urnas porque conectan, conectan, conectan. En Venezuela sí que se presentan a las elecciones diferentes opciones. Sí, sí, sí. Y hay observadores europeos y norteamericanos. Mira, yo he estado en observación, las últimas no me emitieron. Ahí lo tienen. Y se le queda la cara a Pablo Iglesias, muy democrático, muy democrático, pero elegimos quiénes son los observadores internacionales. Yo creo que, bueno, que está bien un poco el chasco que le da Iñaki Anasagasti. El chasco no porque no hace... No, bueno, pero evidentemente... Se les ve en amor y compañía en toda la entrevista. Sí, no, eso ya lo sé, pero la vi ayer, pero me parece que... Bueno, la vi entera, porque me aburrí un poco, pero tengo que reconocerlo. Que, hombre, es un corte porque el otro está diciendo, en fin, esto es una democracia consolidada. Es evidente que en Venezuela se persigue a la prensa libre, es evidente, bueno, esto de las detenciones de hoy me parece tremendo. Ahora, que hay hambre es seguro, pero que había también antes de que llegara el chavismo, seguro, porque, de hecho, hombre, Isabel, cuando gana Chávez, no cuando ha intentado el golpe de Estado, sino cuando ya gana las urnas, es precisamente porque el régimen político de Venezuela, del bipartidismo en aquel caso, y a mí me molesta hablar del bipartidismo en este sentido, porque yo, en fin, no creo que... No había desabastecimiento. Había hambre, no desabastecimiento. Los que estamos viendo es desabastecimiento. Y en algunas ocasiones... Miseria repartida por todos. Sí, de hecho, el... Salvo Maduro y sus chicos, que están estupendos. El triunfo del populismo suele estar basado, precisamente, en la injusticia social, aunque luego la reproduzca... Rosa, por favor, no me vayas al origen de la desigualdad social, que estemos todos de acuerdo. Lo que estamos viendo... Lo digo, pero no te lo digo por decir, lo digo porque... Si lo que quiero es hablar de ahora, no de cuando llegue a Chávez. Estoy hablando de que hay un líder ahora, por primera vez en España, que defiende que lo que estamos contando... Perdona, pero es que lo quería relacionar con esto, pero si no te gusta lo que digo, pues mira... No, si lo que no tenemos es tiempo para hacer una... Pero es que lo que quiero decir es que si aquí, ahora, en este momento, también tenemos un grupo que está teniendo, que sale de cinco profesores de la Complutense, que se presentan a las elecciones europeas y de pronto se consolida casi como primera fuerza política, vamos a ver en las elecciones, pero que les dan tal, es precisamente porque la gente está muy enfadada, porque considera que hay muchas injusticias, desigualdades y mucha corrupción. Nada más, que si los partidos tradicionales se ponen las pilas, a lo mejor esto lo pueden evitar. Pero hay una pregunta que es la que yo hacía. ¿Qué pasa cuando se está deteniendo a personas que hacen fotografías del desabastecimiento? Que hay un líder en España que niega el desabastecimiento, que niega las carencias, que niega la situación dramática que vive la población y que dice que aquí lo que se hace es exagerar y se les detienen a los que hacen las fotos. Yo voy a eso, no al origen de la terrible desigualdad social que hay en primer momento. No voy a hablar del origen, aunque lo conozco muy bien. Yo estuve en Venezuela tres meses en el año 88, viviendo o estando ahí tres meses y conocí a todos los líderes de entonces lo que pasaba. Tengo mi criterio. Evidentemente el chavismo tiene una deriva que va hacia ninguna parte. Lo que pudo funcionar al principio en los primeros años de Hugo Chávez se ha ido deteriorando y con Maduro es un desastre. Y donde hay que ser inflexible es en la libertad. Y donde hay que ser inflexible es que es un disparate muchas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela. Y sobre todo lo que me preocupa es que no se le ve un horizonte de salida a la situación económica ni al entendimiento indispensable entre el poder y la oposición. Pero yo a lo que voy es a España. A mí, vamos a ver, que la realidad que tenemos libertad para contar de lo que pasa en Venezuela, a mí lo que me preocupa es que desde aquí se manipule. Y que desde aquí se diga que se exagera. Y que no voy de las... Es que no es el debate sobre la desigualdad social dramática. El debate es que aquí quienes son su vínculo engañan a los ciudadanos. Dicen que no es grave, que lo que se vive ahí no pasa nada. Y que la esposa del líder opositor detenido, encarcelado, pidió expresamente ayuda a Pablo Iglesias. En el Parlamento Europeo. Pidió que utilizara su influencia con el régimen chavista para liberar a su marido, que está en la cárcel por un delito de opinión. Y no movió un dedo este señor. Es más, se las arregló para desacreditar la petición. Bueno, pues ahora se le abre a Pablo Iglesias un incendio nuevo, porque se ha tenido que organizar, según el Confidencial Digital, un viaje de urgencia a Sevilla para atajar esa crisis de Podemos en Andalucía, porque anda que decir que es verdad que luego se ha desdicho, pero ya no les cree nadie. Ahí tiene el Confidencial Digital. Pablo Iglesias viaja de urgencia a Sevilla para atajar la crisis de Podemos en Andalucía. Ya lo saben ustedes. Su representante allí dijo que iban a someter a votación la Semana Santa. ¿Qué os parece? ¿Esto lo podrá tapar? ¿Tendrá credibilidad? Ya lo preguntábamos ayer. Esto es una muestra de los conflictos que va a haber en una organización de estas características en las que hay provenientes de muchas ganaderías, dicho sea con el respeto. Es decir, de repente, el universo de nacimiento de Podemos es un universo transversal y asambleario. Todo se tiene que someter a asamblea. Y la respuesta de los que se van colocando, que no están todavía muy instruidos, es que le preguntan, ¿y qué van a hacer con la Semana Santa? Dicen, ah, si la gente la quiere, la prohibiremos y haremos un referéndum. Habéis conocido a Isa Ojeda, que es este videobloguero, bloguero periodista de lo más divertido. Fijaros cómo ha respondido el video que ha lanzado. Vamos a olvidarnos que la Semana Santa son señores de corbatas y de gominas, ¿vale? Que rezan a un trozo de madera, como muchos de vosotros pensáis. Vamos a respetarlo como piensan ellos, ¿vale? Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a ver a la Semana Santa como un entramado empresarial económico importante para el motor de Andalucía y el motor del país. Porque, como yo siempre digo, si el taco funciona, funciona España, querida Begonia. Y el taco es que haya trabajo para todo el mundo. Y la Semana Santa mueve trabajo, da puestos de trabajo, hace que las familias ganen dinero. Que no te enteras. Que estáis con la casta, que no veis más allá. Que veáis puestos de trabajo, que cada vez nos va a parecer más lo que queréis a Bolivia, Venezuela. Que no, carajo. Y ponte un día delante de la macarena o del caballo de Triana y empápate de Andalucía, primad. Un poquito de alegría. La Semana Santa va a quitar un carajo. Son nuestros, ¿eh? Vamos a quitar la Semana Santa. Rosa, ¿qué? Bueno, es que siempre es muy gracioso, la verdad. La tiene, mete el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que, a ver, es un patinazo tremendo, ¿no? Porque ahora, en fin, podemos estar en una fase de moderación. Y desde luego esto, que es que no viene a cuento, quiero decirte. La Teresa Rodríguez está liado pero parda. Pero claro, porque primero, en fin, no es viable, ¿no? Porque, quiero decir, primero porque los ciudadanos no van a estar de acuerdo. Por lo tanto, si los sometieran a referéndum, como ella dice, pues se me encanaría por goleada la Semana Santa de Sevilla. Pero, en cualquier caso, es una demostración de que todavía, claro, digo yo, los cinco fundadores están moderando. Pero, ¿por qué le llamamos meter la pata? Y eso de que los cinco fundadores están moderando. Pero si los cinco fundadores son extremistas. Pero es una realidad que están moderando el discurso. ¿Qué es esto de que es meter la pata? ¿Tú te lo puedes creer o no? Esto es Podemos. Una buena parte, por ejemplo, de Bildu, de los proetarras, va a votar a Podemos. Está pensando en pasarse a Podemos. No porque los proetarras ahora se hayan moderado, no. Sino porque están conectando, porque tienen unas ideas muy semejantes y lo de Podemos les suena más fresco, simplemente. Pero en su línea. Esto que han dicho de la Semana Santa, pero si esto está en la línea ideológica de Podemos. A ver, alguien, cuando alguien del Frente Nacional francés, de la extrema derecha, dice algo contra el Islam, los demás dicen, ah, es que ha metido la pata. No, es que eso está en la línea ideológica de Podemos. Perdona, no ha dicho nada contra el catolicismo. Ha dicho una tontería inmensa. Sí, bueno, el fondo es el anticatolicismo. Pues ahí está. A mí me parece que no, que lo que ha dicho es una tontería inmensa sobre un festejo que no solo es religioso, que lo es básicamente, sino popular. Hombre, si la Semana Santa no religiosa, a mí me cuentan. Lo que no me lo he dicho es que tenemos que ir a público.